Canal América en las Grandes Ligas Hola que tal mis amigos, saludos, usted que está esperando el resumen Más emocionante no podía ser este partido Con la presencia de 32,625 fanáticos Que pagaron su entrada al Progressive Park De los Guardianes de Cleveland Barbie contra Rodon se enfrentaban cara a cara En la Loma de los Suspiros Los Yankees de Nueva York Enfrentando a los Guardianes de Cleveland En un partido que era de salto y brinco Pronosticado con anterioridad Así fue lo que sucedió Todo lo ocurrido a continuación En el resumen del día Ahí está Y comenzaban las acciones en la baja de la segunda entrada El equipo dueño de la casa anotaba la primera carrera de esta forma Buck Nylor bateó un doble al jardín derecho Y J. Nylor anotaba para la primera vuelta En la baja de la quinta entrada Juan bateaba un sencillo al jardín central Y Jiménez anotaba la segunda vuelta Hasta ese momento iban dominando los Guardianes En la alta de la sexta El sepulturero Jim Carlos Stanton conectaba cuadrangular profundo por el izquierdo Y anotaba a Gleyber Torres Con ese batazo se empataba el partido Vamos a la alta de la décima entrada Juan Soto Pacheco el dominicano conectaba cuadrangular profundo Con una distancia de 402 pies Anotaba Domínguez Anotaba Verdugo Y el propio Pacheco para poner el partido 5 a 2 Lo que fue suficiente para enterrar a los Guardianes En su propia casa El jugador más valioso de ese partido Fue el dominicano Juan Soto Pero también hay que destacar el trabajo de Jim Carlos Stanton Quien se convirtió En el sepulturero de los Guardianes Y en el jugador más valioso de la serie Buen trabajo de Rodón El que gana es el que goza Como se ve en pantalla Pero antes Vamos con las entrevistas Juan Soto parló con la prensa Ahí está El dirigente Arambun También abrió la boca para expresar lo que siente Ahí está A lot of emotions Just really proud of this group Proud of this organization To get to do it with these guys every single day And what they have is very special And just going to look forward to You know in the next couple days See who we play And you know I keep saying we get to go play for a world championship now And it's pretty sweet I'm having the best of fun in here man These guys are amazing They're electric They're family I can't I can't help it man I can't stop smiling What was going through your mind When Juan Soto stepped up to the plate there With the game on the line And the test He's going to do it That's the only thing going through my mind He's going to do it What left you so confident Because it's Juan Soto Pay my guy Pay Juan Soto What a game to finish it on This group of guys worked extremely hard from day one We believed And we still believe we can be better We can be more But I couldn't be more proud of what this group accomplished There's only one team that gets to win the last game of the year And fortunately it's not going to be us But we accomplished a lot as a group We got better We worked extremely hard I can't thank the guys enough for their hard work And the coaching staff and support staff For all the work they put in I couldn't be more proud of this group We just didn't quite get as far as we wanted to Soto single Just kind of like Tried to stop with my foot Kind of rolled over my foot a little bit But it was good I'm going away Yeah Really I mean There's a lot of stuff going on right now I don't really know how to process it It's fine It's fine No, there's no No, no I wanted to try to do the double play to be able to get out of the inning But I can't do it I can't do it You can't do it I 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 can't do it And remember Somos Canal América Un canal De Grandes Ligas Mantente atento a Canal América Canal 1014 de Optimum Y también a nuestras redes Para que te mantengas informado Te resumen de los juegos de las Grandes Ligas Porque recuerda Canal América Es un canal De Grandes Ligas